Con la participación de varios representantes de viveros del cantón y autoridades del sector agrícola, se realizó en el Complejo Cultural una charla sobre la sanidad vegetal, una actividad que fue impulsada por la Oficina Agro de la Municipalidad Generaleña. Viene a promocionar la propagación vegetal responsable en el cantón de Pérez de Ledún. Estamos muy complacidos de invitar a la población en general a que se sume a esta campaña, tanto para los propagadores vegetales, entonces los viveristas, como para la población. Y de eso les vamos a hablar hoy en esta actividad, cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios para la población. Los encargados explicaron de qué se trató esta charla que tuvo una buena asistencia. El término propagación vegetal hace referencia a la reproducción de plantas y por plantas entendemos desde ornamentales, pueden ser suculentas, pueden ser helechos y demás, pueden ser frutales, entiéndase, cítricos, aguacate, entiéndase también plantas como caña, café, siempre que reproducimos, eso es la propagación vegetal, y el tema de forestales, especies arbustivas que existen en el cantón de Pérez de Ledún. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de la sanidad vegetal? El enfoque y el objetivo y la importancia de este proyecto radica en que existen problemas fitosanitarios en el cantón y fuera del cantón. Un mal manejo en un vivero hace que esos problemas fitosanitarios tengan la posibilidad de diseminarse, no solo en el vivero, sino a cualquier plantación donde se lleven plantas infectadas. Entonces la importancia de este proyecto, es decirle a la ciudadanía en general, que se aseguren de dónde están viniendo esas plantas. Y a la ciudadanía lo digo porque, repito, pueden ser un productor que tenga un proyecto agrícola, o puede ser una ama de casa que quiera sembrar un arbolito de naranja o un arbolito de aguacate en el patio de la casa. La presencia de diferentes representantes dejó buenas sensaciones en la oficina agro. Hoy hemos invitado a viveristas o propagadores vegetales del cantón, al sector agropecuario, entiéndase las instituciones que tienen relación con los agricultores, a medios de comunicación. No obstante, se hizo una convocatoria masiva, donde también se invitó a productores, se invitó a estudiantes y a la población en general. No obstante, la mayor concentración la ocupan estos grupos que le mencioné. Esta actividad se realizó en el Complejo Cultural, aquí en San Isidro del General.